La América contra Monterrey se enfrentaron en el estadio BBVA y fueron las águilas que le ganaron a los rayados 5-2 y a continuación algunas reacciones. Deja de ser un partido amistoso que duele perder de esta manera, sí, claro que sí, nadie quiere perder y menos así. Pero bueno, sirve para recapacitar y al fin de semana tratar de no cometer los mismos errores que cometimos ahora. La primera parte se veía bastante bien, hemos hecho cosas interesantes, pero bueno, tenemos que trabajar de la misma manera durante los 90 minutos para que nos alcance. Nos espera una semana larga donde tenemos que corregir, sobre todo trabajar lo más que se pueda para encontrar un buen resultado próximamente. Corregir muchas cosas, no los desdobles, pero también hay cosas muy buenas, como el equipo que tuvo la pelota, que tomó la iniciativa, que de 1-0 le dio dos vueltas, 2-1. Entonces creo que el equipo va por buen camino, esperemos el primer partido, los primeros tres minutos. Y como te dije en el momento, hay muchas cosas que corregí, por suerte en el segundo tiempo lo pudimos remontar a tiempo y bueno, contento por eso. Ya me ha pasado en otros equipos, así que la virtud del equipo nuestro tiene que ser descifrar eso rápidamente y encontrar los caminos para poder atacar de la mejor manera.